Cuando se marcha de casa, Lola se pone a rezar Y en sus tinieblas se queda, Sola con su soledad Y cuando siente la llave, Lagueando el filo del día Hace ver que no se entera, Entre despierta y dormía No sabe qué hacer, no sabe qué hacer Que le duele la cáliz de los huesos, De tanto creer Los celos que pasan, Son bucas mortales Por esos dolores murmuran ahí, Llorando a canales ¿Dónde están ahora? ¿Qué será de él? Que otros labios le estarán, Besando, Pa' calmar su sed Y le dan envío, La una y la dos Y se van clavando, Igual que puñal, La domanecilla que tiene el reloj Hubo un querer en su vida, Que le pagó con traición Pero él está todavía, Dentro de su corazón Por eso sigue bebiendo, Para apagar su dondera Y ella se va consumiendo, De sentimiento y de pena Mejor es callar, Mejor es callar Que no creerá, Que no creer Que el chico de eso, Se entera de nada No creerá, No creerá, Mejor es callar Los celos que pasan, Son bucas mortales Son bucas mortales Por esos dolores murmuran ahí, Llorando a canales Donde estará ahora, que será de él Que otros labios le estarán besando pa' calmar su sed Y le dan en vino, la una y la dos Y se van clavando, igual que muñan, la goma de silla Ay 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 Pa' calmar su sed Y se han tomado siete Gracias Para ello, he hecho una bendición por ello.